¿Qué es la sociedad que está pidiendo mayor participación a todo nivel? Bueno, no cabe duda de que hoy en día la sociedad está pidiendo mayor participación a todo nivel y eso también se está mostrando al interior de las universidades. Al interior de las universidades que están compuestas por tres estamentos, estos están pidiendo una mayor participación. Y la visión que tenemos nosotros y el compromiso que estamos tomando es que para avanzar en esa línea vamos a abrir los espacios necesarios para, con esta apertura de espacios, con esta apertura de... se abran espacios para que la gente discuta el tema y definamos nosotros el modelo de participación que queremos. Actualmente existen, por lo que hemos sabido, dos modelos. Por ejemplo, en la Universidad del Paraíso, la comunidad discutió el tema, generó los nuevos estatutos, los cuales todavía no están aprobados, pero la comunidad decidió que la elección de sus autoridades participara en los tres estamentos y ponderaron, obviamente, en porcentajes definidos, lo que es la participación de los estudiantes, de los administrativos o funcionarios no académicos y de los académicos. Pero también está el modelo de la Universidad de Chile, donde hay un Senado, donde las autoridades son elegidas solamente por los académicos, con una participación más amplia que la que tenemos nosotros, porque en estos momentos acá solamente pueden votar los académicos de las tres más altas jerarquías. En la Universidad de Chile esto se amplía también para que participen académicos de jornadas parciales, por ejemplo, part-time, y la representación triestambiental ocurre a nivel del Senado, donde asisten, obviamente, representantes de los académicos, administrativos y estudiantes. ¿Cuál es el modelo que va a querer la Universidad Bío Bío? Eso tenemos que decirlo entre todos, sin duda alguna. Aquí no puede imperar la visión de un rector, por ejemplo, en este caso, y es la comunidad toda la que debe decir de qué manera vamos a enfrentar, de qué manera vamos a definir ese modelo que vamos a implementar al interior de la Universidad Bío Bío. Lo que se debe asegurar, sin duda alguna, son los espacios de participación, para que toda la comunidad discuta y defina de qué manera quiere hacer esa participación efectiva. Por otro lado, nosotros hemos estado hablando de participación efectiva en el modelo actual, y lo que estamos indicando con eso es empoderar los cuerpos colegiados que existen, por ejemplo, el Consejo Académico. En este momento, por estatuto, el Consejo Académico es solamente resolutivo y en muchas ocasiones se usa como informativo. El compromiso que estamos tomando nosotros es que el Consejo Académico mientras se modernizan los estatutos, porque además nosotros queremos modernizar los estatutos, es darle un carácter resolutivo. En el Consejo Académico hay participación representativa de todas las facultades. Están los decanos que son elegidos democráticamente y los representantes de facultad. Por lo tanto, ese es el espacio donde podemos hacer universidad sin duda alguna, y la rectoría consideraría todos los acuerdos como vinculantes. Yo creo que no es bueno generar expectativas o hacer planteamientos respecto a cómo funciona un cuerpo colegiado del cual se integra, y las precisiones son muy sencillas. El Consejo Académico, desde el año 90, las rectorías del año 90 para adelante se las han ingeniado para que sean y tengan carácter resolutivo. La tienen en este momento. Propongo solamente dos cosas. Materializar la propuesta que hemos hecho hace ya un par de años al Consejo Académico actual, para que puedan haber en ese Consejo Académico personas del sector administrativo y personas del sector estudiantil que se puedan sentar en esa mesa. Lo mismo en el Consejo Académico y lo mismo en los consejos facultados. Fue presentado eso y mucha gente no le pareció adecuado ese fenómeno. Segundo, propongo que se formen un equipo de trabajo en los primeros meses de instalar una rectoría para sacar adelante una propuesta de estatuto y, paralelamente, trabajar con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile para tener un estatuto común de las 16 universidades del Estado porque tienen un mismo dueño que somos todos los chilenos. Ya lo he planteado, a mí me parece que hay un concepto anterior al tema del estatuto y que tiene que ver con lo siguiente. Las decisiones que tomamos en la universidad las tomamos en el estamento académico. Es decir, el poder hoy en la universidad lo tiene el estamento académico. Sin embargo, esas decisiones afectan a todas las personas de la comunidad universitaria. En mi opinión, debe haber una modalidad en que se participe en aquellas instancias con derecho a voz y a voto en las decisiones. De tal manera de que podamos compartir mucho más esta idea de que es una comunidad universitaria que se hace responsable de su propio desarrollo. Esa es una de las esencias que debe tener una institución. ¿Cómo haríamos eso? Ya lo comentaba en la réplica anterior. Nosotros debemos hacer dos cosas. avanzar por el lado de abrir los espacios que hoy son posibles de usar en el marco incluso del estatuto rígido que nos gobierna, que es del año 1988. Esa es la época de la dictadura. Sin embargo, hay voluntades que se pueden instalar. No veo por qué no pueden haber personas instaladas en el consejo académico, en la junta de directriz y en los consejos de facultad. No veo por qué. No pueden estar allí personas con derecho a voz. Se trata de escuchar a las personas. No veo por qué. No veo por qué nosotros no podamos hacer lo mismo en la junta de directriz que se hizo respecto de la figura del rector y la figura de la persona que ejerce el cargo de prorectoría. Esas personas son del año 90 invitadas permanentemente con derecho a voz en la junta de directriz. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Los estatutos dicen que el rector y la prorectora no forman parte de ese cuerpo colegiado. Sin embargo, por la voluntad de las personas se instalaron. Pregunta básica. ¿Por qué no pueden estar en el consejo académico y en los consejos de facultad? Yo creo que se enriquecería la discusión, la conversación, las miradas sobre los temas. Por lo tanto, ese es un punto. Debemos impulsar eso. Pero paralelamente, armar un equipo de trabajo que trabaje junto con toda nuestra comunidad para ver qué propuestas podemos colaborar con las universidades del Estado para tener un estatuto marco el Estado de Chile. Todos nosotros somos dueños de estas universidades. No podemos imaginar que en una universidad sí se elija por todos a un decano, a un rector o rectora y en otras universidades no se haga. Teniendo el mismo dueño, es evidente que necesitamos un marco común con especificidades según las características que puedan haber en algunas de las regiones. No es lo mismo hacer educación superior en Tarapacá que en Punta Arenas o que en Santiago. No es lo mismo. Tienen que haber espacios para la especificidad. Pero el poder debe ser un instrumento para servir. Igual que los recursos económicos, los proyectos, las ideas, qué sé yo. Y por lo tanto, debemos participar los que más podamos dentro del acuerdo que tenga nuestra comunidad y nuestras universidades del Estado de Chile. Yo la verdad es que considero que es sano que máximo los directivos unipersonales estén en dos periodos. El ejemplo es lo que pasó en la Universidad de Chile. El rector Pérez no pudo repostularse a un tercer periodo. Yo creo que los cambios son buenos porque vienen nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de enfrentar los desafíos, nuevas visiones de universidad. Por lo tanto, para mí es muy razonable que estos periodos se acoten. Yo soy partidario de que máximo haya una reelección. Y eso tanto para rectores como decanos. Y si la comunidad lo quiere, para directores de departamento. Tenemos que abrir los espacios de discusión. Nosotros construir la universidad que queremos. En estos momentos se van a crear dos universidades estatales. En la región de O'Higgins y en la región de Aysén. Y sin duda se va a venir una discusión al respecto porque esas universidades van a tener que tener sus propios estatutos. Por lo tanto, esa discusión se va a hacer transversal a todas las universidades. Y yo sí soy partidario de que se acote. Máximo una reelección. En estos momentos, nuestra sociedad está exigiendo mayor participación. El movimiento estudiantil 2009-2011 demuestra eso. Por lo tanto, no cabe duda alguna de que al interior de las instituciones se requieren nuevos reglamentos, nuevos estatutos, de tal manera que refleje este requerimiento social que existe en estos momentos. Hay una diversidad que debemos respetar, la cual debe en todo momento estar representada. En el interior de las instituciones como las nuestras conviven los tres estamentos. En el aula, el académico con el estudiante. En lo que es la gestión, el funcionario no académico con el académico. Por lo tanto, no cabe duda de que debemos avanzar en esa dirección. Para que de esa manera todos nos sintamos partícipes de lo que es hacer universidad hoy en día. Enfrentando los desafíos que nos exige la sociedad. Esta sociedad de conocimiento requiere de gente especializada. Y nosotros debemos, en todo momento, preocuparnos de que nuestros profesionales sean de mejor calidad. Que el conocimiento que genera la institución sirva para la comunidad, para generar bienestar, para generar riqueza. Yo creo que estamos bastante de acuerdo en eso. Se trata de armonizar la reglamentación interna de la universidad para ese tipo de cosas. Piensen ustedes que el reglamento estudiantil, por ejemplo, tiene sanciones para Chillán que no son sanciones para acá, ante igual de situaciones. ¿En qué está eso en este momento? Los estudiantes han hecho una presentación que está siendo afinada respecto de cómo eso se convierte en reglamento y está hecho, digamos. Y me alegro muchísimo porque costó mucho poner de acuerdo a las personas respecto a un fenómeno como ese. Los reglamentos hoy vigentes son extraordinariamente injustos para evaluar a una persona que supuestamente cometa una falta, digamos. Se trata de unificar en un marco más integrado y participativo, pero que realmente tenga efectos. La réplica, la contrarréplica que estás viendo, porque en el programa nosotros tenemos la idea de que no necesariamente un periodo fijo, sino que qué va a hacer la comunidad. ¿Qué quiere hacer la comunidad cuando vea los estatutos y vea el tema de la gobernanza? El tema de las reelecciones o no y los períodos de una persona, de nuestros decanos, de nuestros rectores o rectoras, es un tema de gobernanza, igual que el tema de cuáles son los cuerpos colegiados, cómo se eligen, quién participa, cuánto dura un período una persona en un cargo determinado. Es un tema esencial de gobernanza que debe ser abordado. De todas maneras, en los estatutos es una pieza clave de la gobernanza. Yo creo que no tiene por qué esperarse a que tengamos un nuevo estatuto. Un nuevo estatuto hay que trabajarlo paralelamente, no es un proceso corto y tiene trabas extraordinarias hoy en día. En el ejemplo que se ponía hace un rato de la Universidad de Valparaíso, perdónenme, en Valparaíso no es posible todavía. Ese documento está depositado en el Ministerio de hace tiempo igual que el de la Universidad de Santiago. No hay participación efectiva, es decir, la participación tiene que ver con la instancia cierta de tomar decisiones de autoridad. No debe confundirse la participación con la búsqueda de información o la recepción de información o el diálogo, que es importante, pero no es participación efectiva. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que, en el intertanto, que no podamos sacar esos estatutos, porque ha sido muy difícil con los distintos gobiernos poder sacar ese esfuerzo, yo digo hagamos la incorporación, escuchemos a las personas. El solo hecho de que las personas estén instaladas en los cuerpos colegiados, el solo hecho de que las personas tengan derecho a escuchar y derecho a opinar sobre un tema, le va a hacer bien a la universidad. Porque recuerden, nosotros formamos ciudadanos, esos ejercicios son buenos para la formación integral de las personas, que es algo que está colocado en nuestro modelo educativo. Si el tema no es participar, por participar. El problema es que la gente tiene algo que decir sobre los temas y se debe formar sobre los temas para desarrollarse en la sociedad con mayor propiedad, con mayor civilidad, que es tan importante para la democracia. Y paralelamente, avanzar en el estatuto y hacer nuestra propuesta al consorcio de las universidades del Estado. Esos son los dos caminos, esos dos caminos son paralelos, no es uno primero ni uno después. Pero participación podemos tener ahora ya, si nos ponemos de acuerdo, todos en nuestra institución, especialmente en nuestros cuerpos colegiados. Nosotros hemos dado avances en esa línea, de hecho, después del 2011 cuando se generó todo este movimiento, esta exigencia de mayor participación en los cuerpos colegiados, nosotros abrimos el tema de discusión al interior de la facultad, abrimos el tema de discusión al interior del consejo facultad y así es como en estos momentos y desde ese entonces hay participación triestamental. Nosotros tenemos representantes, un estudiante por campus, porque nuestra facultad está presente en los dos campus, en Chillán y en Concepción, y además tenemos un representante de los funcionarios no académicos y hasta ahora hemos funcionado bastante bien, las discusiones que se generan son con altura de miras, eso sí que es solamente la participación con derecho a voz y no a voto, pero no cabe duda de que uno debe avanzar en la dirección que estamos mencionando. por lo que dije hace un rato, hay una exigencia de parte de la sociedad de mayor participación y no cabe duda de que vamos a avanzar hacia allá. Tenemos varias iniciativas en el programa, pero hay una pieza que es esencial y es consolidar la vinculación que hoy ya tenemos con nuestros egresados. no solamente se les invita al proceso de acreditación por las normas que exige la Comisión Nacional de Acreditación, sino que también están integrándose a un sistema de centros de egresados que lo están levantando cada una de las carreras. Ya varias de nuestras carreras lo tienen, se ha convocado a la gente, se han instalado, participé en la instalación por ejemplo del Centro de Alumnos de Egresados de Arquitectura que eligió su directiva, algunos están soñando allí con hacer personería jurídica, sé que la de diseño industrial también está en proceso y así varias otras carreras. Ingeniería industrial por ejemplo ya está en ese proceso. Consolidar ese proceso es clave para todas nuestras carreras. Adicionalmente hemos instalado un comité de vinculación con el medio, un comité público privado de tal manera que gente de distintos sectores tanto en la zona de Ñuble como en la zona de Concepción se puedan instalar. Significa un diálogo permanente con esas personas, hay que terminar de instalar las bases de datos vinculadas a ellos en una relación no solamente para ciertos aniversarios o para cuando viene la acreditación sino que una relación permanente de esas personas. Esas personas necesitan apoyo nuestro no solo en lo académico y científico sino que además en su validación frente a instituciones y empresas. Nosotros debemos avalar a nuestros exalumnos porque nosotros fuimos en nuestra universidad los que los formamos y si nosotros los formamos podemos demostrarle a los demás que tenemos confianza en ellos en su acción y en sus capacidades y generarle condiciones para que se puedan insertar en el marco de sus propias iniciativas o emprendimientos así como en el mundo de la empresa privada las organizaciones públicas y sociales. Nosotros no nos debemos limitar solo a estar vinculados a ellos cuando reciben su título hasta cuando reciben su título necesitamos acompañarles en todo ese proceso y buscar el feedback la retroalimentación para que ellos nos digan dónde debemos mejorar que a mí me parece por lo menos esencial. Yo solo agregaría lo siguiente yo creo y siguiendo el ejemplo de que tenemos en otros países de la relación que existe entre las universidades con los egresados es que haya a través de esta vinculación se genere también una retroalimentación tanto en lo que es información profesional que sin duda yo creo que eso está ocurriendo pero dar un paso más allá que estas personas que se sientan orgullosos de tener la marca UVB que también sean capaces de generar recursos para otorgarlos a la institución a través de estos fondos de ¿cómo se llama? Se me fue las donaciones exacto eso es algo que se utiliza bastante en otros países por ejemplo en Estados Unidos donde el egresado siente orgullo de pertenecer a una institución y valorando eso genera estas donaciones los cuales obviamente son bienvenidas a partir de la institución misma nosotros desde ese punto de vista las donaciones que recibimos son bastante menores y yo creo que ahí deberíamos avanzar en esa dirección para que esto se lleve a cabo de mejor manera todos tenemos una esperanza en estos momentos por la reforma educacional en la cual estamos inmersos la sociedad está pidiendo que el Estado se haga cargo de sus universidades estatales eso estaría implicando de que el Estado con toda esta reforma que está haciendo a los tributos que pagamos todos los chilenos se puedan generar aportes basales a las instituciones nosotros esperamos de que estos aportes basales vengan obviamente direccionados ya sea para infraestructura investigación vinculación con el medio en el fondo para el quehacer que nosotros realizamos así que si eso realmente ocurre no cabe duda alguna de que vamos a tener aportes extras para lo que es las instituciones que son del Estado de llegar esos fondos nosotros deberíamos abrir los espacios de discusión para de manera transparente ver cómo vamos a en qué vamos a direccionar estos fondos qué vamos a fortalecer el compromiso de ese punto de vista que habiendo eso nosotros vamos a respetar los acuerdos que se tomen a partir de los representantes de los cuerpos colegiados ahora en estos momentos nosotros tenemos que trabajar con los recursos que tenemos que llega a través de lo que es primordialmente el pregrado y de los proyectos que nosotros nos adjudicamos de financiamiento externo basado en ese modelo yo igual creo que se puede hacer mejoras y cuando hablamos de descentralización nos referimos a que estos recursos que en estos momentos se encuentran centralizados con una política responsable asignarle a los centros de costo de los departamentos de las facultades de las carreras más recursos para que ellos puedan de manera directa tomar las decisiones y gastarlos en lo que requiere esas unidades académicas sin duda podemos avanzar en esa dirección también la esperanza en un planteamiento de gobierno es un factor importante que duda cabe por qué no digamos pero tenemos que trabajar bajo ciertas líneas que son esenciales porque también puede suceder que eso no pase en el gobierno la pregunta es cómo nos fortalecemos entonces hay que tener claridad en términos de la conducción de lo que es la economía de la universidad que es una pieza que es una condición necesaria aunque no suficiente para hacer educación superior de alta calidad siempre que tengamos recursos permanentes o ingresos permanentes podemos trasladarnos a gastos permanentes siempre si no no si uno no sigue esa regla termina en desempleo y es mi compromiso esencial cautelar el empleo de las personas como lo hemos hecho desde hace muchos años es esencial no generar ilusiones sobre recursos que potencialmente lleguen debemos luchar porque lleguen ya lo hicimos para colocar en el proyecto de gobierno de la presidenta Bachelet esos elementos la creación del fondo eso no es casualidad lo armamos trabajando duramente con ese equipo de gobierno me tocó a mí encabezar esa relación por razones que ustedes conocen ya hace bastante tiempo ahora tenemos que trabajar juntos para que aquello se materialice los dineros cuando lleguen no llegan para libre disposición llegan contra convenio de desempeño suena como un arreglín del rector con el que estuvo con el que salió oiga no hay ningún arreglón arreglín ni mucho menos las informaciones son absolutamente transparentes respecto a las remuneraciones de hace 5 o 6 años o atrás así que no hay problema en ese sentido hay un acuerdo que tiene que ver con puntos de retención cuando por ejemplo una decana o un decano deja ese cargo y se va a su actividad académica porque esas personas han hecho una construcción muy importante postergando sus derechos propios de su carrera académica por prestar servicio en una facultad etcétera las personas del gobierno universitario es decir aquellas personas que trabajan en la alta dirección de la universidad junto con decanos y otras autoridades pasa exactamente lo mismo nosotros tenemos que retribuir ese esfuerzo que ha hecho por la universidad durante muchos años para poder para que esa persona vuelva y se reinserte en la facultad así que no hay ninguna discrecionalidad en ese sentido evidentemente eso debe ser absolutamente transparente y debe ser igual para los distintos niveles esas asignaciones deben ser igual para los distintos niveles de gestión en que las personas han participado por ejemplo iguales para los decanos iguales para los directores etcétera etcétera y además debe ser transparente y conocido evidentemente por todo el mundo mi visión lo que implica ser universidad es que si alguien ocupa un cargo directivo para hacer mejor las cosas para generar una gestión sinérgica con la academia para generar una gestión sinérgica con lo que implica ser universidad con lo que implica que esta universidad esté inversa en el medio las asignaciones son correctas cuando ocupa el cargo directivo porque eso está reglamentado pero no me parece razonable que dejando el cargo estas asignaciones se mantengan yo no estoy de acuerdo con que hayan ese tipo de asignaciones discrecionales y obviamente que si uno es transparente eso se puede percatar hoy en día los sueldos están publicados en la página web de la universidad y uno en principio podría hacer un seguimiento si queda algún vestigio de este tipo de asignaciones yo no soy partidario de mantenerlos yo tengo una visión bastante crítica de cómo se hacen las cosas cuando queremos tomar acuerdos académicos tenemos la cultura hasta el momento y lo he dicho en el consejo académico de que siempre que armamos una comisión se adosa a esa comisión alguien de jurídica y la verdad es que cuando empezamos a discutir a eso nos hace propuestas y levantan la mano y dicen eso no se puede eso no se puede eso no se puede yo creo que uno debe ir a hacerlo al revés uno debe ir a formar una comisión académica donde se hagan propuestas donde nazcan las ideas de lo que queremos implementar y después de esos acuerdos se le pasa a la dirección jurídica para que ellos vean de qué manera se formaliza tal o cual cosa y si efectivamente hay algo que contradice algún tipo de legalidad pero yo la verdad es que creo que la dirección jurídica debe estar alineada en todo momento con lo que es la academia somos los académicos los que determinamos hacia dónde esto quiere avanzar qué desafíos queremos enfrentar de qué manera lo vamos a hacer por lo tanto mi compromiso es que la dirección jurídica tiene que estar alineada y estará alineada con lo que es el quehacer académico y las consultas que se le hagan a ellos serán de tipo legal para ver de qué manera esto se formaliza de tal forma de que uno cumpla con todos los requisitos yo no tengo la menor duda de que la visión académica siempre va a estar dentro de los rangos de la legalidad estimado Mauricio es importante para que funcione este debate el escucharnos bien y no cambiar lo que uno se dice jamás he dicho que las asignaciones que tengan autoridad se mantengan cuando se va es evidente que no lo que estoy diciendo es que dentro del modelo de renta está el mecanismo mediante el cual uno puede generar por ejemplo puntos de retención a una persona que ha generado una contribución importante no estoy hablando de que por ejemplo un decano un directivo superior un rector mantenga esa asignación por supuesto que no digamos porque ya no está ejerciendo esa función se trata de otra cosa que está acordada hace muchos años por lo demás ahora respecto al tema del rol jurídico en la formación de equipos de trabajo oye podemos alegar todo lo que queramos respecto a los tiempos que se demoran cosas pero la tasa de seguridad jurídica de la universidad de hace muchos años es muy alta no estamos en una universidad llena de escándalos por corrupción o por lo que sea no funciona así a mi me parece esencial el aporte porque tenemos dos o tres estatutos fuertes que están encima de nosotros para poder tomar decisiones y no siempre lo que se nos ocurra a nosotros como académicos va a estar siempre dentro de la norma jurídica porque hay una cosa que es evidente para nosotros no somos juristas necesitamos asesoría para poder sacar adelante los temas yo agregaría a lo que ya hemos dicho o lo que he dicho es que en este modelo de universidad la visión que nosotros tenemos lo que nos va a permitir enfrentar todos estos desafíos es como dije hace un rato respetando lo que son las personas y en esa dirección nosotros tenemos varios planteamientos uno de ellos es por ejemplo abrir la planta académica la planta académica de la institución obviamente que también hay que referirse en este tema a lo que es la planta administrativa pero en este caso en concreto me voy a referir a la planta académica cuando se abrió la planta cuando se generó la planta de la universidad se generaron una cierta cantidad de cupos los cuales en estos momentos no están completos 462 jornadas completas 122 medias jornadas en estos momentos somos del orden de 250 los académicos que estamos en la planta académica por lo tanto nosotros debemos avanzar en esa dirección si nosotros queremos respetar a las personas por definición es incomprensible que hasta hoy el día de hoy y estos académicos estando enfrentados a todos los desafíos que implica ser académico de una universidad aún nos tienen la planta el compromiso que estamos tomando es que vamos a avanzar en esa línea hay jurisprudencia de universidades que ya lo han hecho la universidad de los lagos la universidad de Magallanes la semana pasada en la cual sin entrar a la institución en reestructuración fueron capaces de mejorar el contrato de estos académicos por lo tanto respetando el principio básico de la rectoría que nosotros estamos proponiendo a la comunidad que es respetar a las personas debemos sin duda alguna avanzar en esa línea nuestros académicos deben estar en la planta deben ser evaluados los que lleguen a los dos años y si quedan cumpliendo con los requisitos del contrato que se originó al comienzo deben pasar a la planta eso se hace en todas las universidades como la nuestra por lo tanto tenemos una deuda desde ese punto de vista y el compromiso es que vamos a avanzar otra cosa que implica respetar a las personas es considerar lo que estas personas están haciendo para entregar sus aportes a esta institución nuestra labor académica es diversa y además tenemos estas culturas locales implementadas tenemos facultades tenemos departamentos incluso al interior de una misma facultad hay distintas maneras de hacer las cosas a través de su departamento por lo tanto debemos respetar las visiones que están al interior de esas unidades el compromiso que estamos tomando cuando decimos respetar a las personas es respetarlas en toda su integridad en toda su manera de ser ser humano en toda su manera de ver la sociedad de cómo quieren enfrentar los desafíos de cómo quieren hacer las cosas a qué cosas quieren darle más importancia que a otra dónde quieren hacer los énfasis porque son ellos los que tienen la expertise profesional son ellos los que estudiaron en una universidad son ellos los que sacaron un posgrado son ellos que hacen un esfuerzo por mejorar esta institución día a día son ellos los que están enfrentando el desafío del proceso de enseñanza aprendizaje a diario con estudiantes que vienen de los más bajos quintiles por lo tanto en todo momento debemos respetar ese principio básico algunas precisiones que pueden ser interesantes para que sigamos avanzando bien en el debate los aspectos vinculados a la descentralización ustedes comprenderán que no me son ajenos o sea ustedes conocen digamos los roles que yo adquirzo sobre ese tema a nivel regional y a nivel país rogaría no confundir descentralización con irresponsabilidad en la conducción de algún actor en alguna unidad determinada por ejemplo todo el sistema financiero de la universidad todo el sistema financiero se basa en centros de costo o centros de responsabilidad le llamamos esos centros de costo de responsabilidad son operados por cada una de las direcciones las decanaturas las direcciones generales la propia rectoría que se yo las direcciones de departamento hay un centro de costo para las direcciones de escuela para poder fortalecernos allí respecto al plan de acción después de una acreditación pero evidentemente que la universidad debe tener un sistema de monitoreo porque podemos cometer errores por ejemplo una persona en una dirección puede perfectamente gastarse una cantidad de recursos que están en su presupuesto en los tres primeros meses por ejemplo una gran cantidad y después que hacemos los siguientes meses necesitamos mantenernos ordenados y coordinados respecto a los aspectos financieros porque ya hemos visto que son extraordinariamente escasos para nuestra universidad 4 mil millones de ese orden es lo que envía el Estado a nosotros en un presupuesto de 58 mil millones toda esta comunidad universitaria es capaz de generar esos recursos que financian fundamentalmente los estudiantes debemos cuidar cada peso y evitar que sobretexto de la palabra descentralización entremos en una fase de descoordinación que evidentemente nos va a complicar muchísimo respecto al tema de participación yo sé que hay esfuerzos que han hecho distintas unidades evidentemente pero se trata de institucionalizar aquello que no dependa de la voluntad del rector o rectora de turno de la decana o del decano de turno del director de departamento de turno o del director de departamento necesitamos consolidar en la universidad un proceso participativo institucionalizado que sea algo natural de operar en la universidad por lo esencial que es eso de la universidad que no dependa de la voluntad de las personas que dirigen de turno valorando los esfuerzos que se han hecho en algunas facultades por supuesto el otro punto respecto a la planta que se tocó yo quisiera aclarar aquello la universidad de los lagos se puso por ejemplo echó 280 personas 280 personas después de la planta es decir lo que hizo fue una reestructuración reestructuración no estoy dispuesto a hacer reestructuración para mandar gente para afuera no estoy dispuesto a hacer eso detrás de una persona hay familias hay sueños no estoy disponible en una en una región que es la primera en pobreza la segunda en indigencia y la primera en desempleo en Chile la universidad de Oído tiene que dar ejemplo de cuidar el empleo es esencial también es un elemento formativo lo mismo sucede con respecto a la universidad de Magallanes efectivamente hizo planta pero envió 80 personas para afuera porque pasó con una tremenda crisis económica y lo que estoy diciendo lo pueden verificar no se trata de asumir tareas en forma irresponsable se trata de hacerlas bien viendo sus impactos de corto mediano y largo plazo una planta no se puede hacer en términos masivos el procedimiento actual es que nuestros decanos coordinados con nuestros departamentos hacen la propuesta la llevan a la universidad académica llamamos al concurso y asignamos eso es lo que nos han permitido dentro de la Contraloría hemos pedido poder tener modalidades distintas y no se permite tienen que ser concursables incluso aquello tiene un riesgo fíjense ustedes debemos hacer las cosas bien para poder operar y avanzar hacia mayor estabilidad funcionaria y académica pero sin colocar en riesgo el empleo que esa persona tiene en ese momento porque los propósitos que tiene que alcanzar de la universidad tienen que ser propósitos articulados integrados no corren por cuerdas separadas el manejo de la economía es clave para mantener las actividades y el empleo el manejo de la legislación es clave para que uno comete errores estamos dentro de un sistema y de un sistema complejo por lo tanto no hay que hacer reduccionismo frente a las maneras en que uno pretende acercarse al desarrollo de nuestra universidad tenemos como decía al principio pisos sólidos sobre los cuales volar tranquilidad sobre los cuales apoyarnos para alcanzar otra fase de desarrollo en la universidad por favor no echemos a perder esos pisos sólidos de los cuales ya los tenemos garantizados para seguir avanzando no echemos a perder